Antes de dejar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Francisco Javier Salazar Zoni elaboró un diagnóstico que dejó al descubierto la descomposición de la policía leonesa. Este fue entregado a Bárbara Botello en marzo pasado como parte de la estrategia de seguridad propuesta por el ex servidor público municipal, misma que nunca se hizo pública. Mediante el documento del que Zona Franca posee una copia, Salazar Zoni expuso la problemática de inseguridad que se vive en el municipio y señaló que los leoneses viven con una sensación de intranquilidad constante. A ella sostuvo, se añade la improvisación y la falta de continuidad de los titulares de la propia secretaría. 14 puntos débiles fueron notificados a la presidenta municipal por Salazar Zoni. La mayoría corresponde a las faltas detectadas dentro de la policía municipal. El diagnóstico indica la necesidad de erradicar la corrupción administrativa y operativa al interior de la secretaría. Se sostiene también la falta de transparencia en el manejo de los recursos del subsidio para la seguridad en los municipios, Subsemun. Hasta el momento de la elaboración del informe, se desconocía cómo se gastarían y con base en qué criterio. Agregó que en marzo de 2014, no todos los elementos que formaban parte de la corporación de policía contaban con la certificación de control de confianza. Algunos de ellos ocupaban puestos clave. Asimismo, el secretario aseguró que la unidad táctica policial funciona como una célula criminal dedicada directamente a extorsionar a los ciudadanos y a cuidar tienditas del narcomenudeo. Añade que no se tiene policías descansados para los servicios a la comunidad, dado que se dan servicios particulares tanto de policías como de patrullas. Estos servicios, informa el documento, se dan con discrecionalidad. Alrededor de 1.300 policías se encargan de la seguridad de 1.400.000 leoneses. Esto significa que a cada policía le corresponde salvaguardar a 1.706 habitantes de la ciudad. El déficit no fue ignorado por el exsecretario, quien subrayó que existe un déficit de policías considerable, que se tiene que revertir. Aunado a ello, se enumera la falta de respeto hacia la cadena de mando por parte de los directores generales para con el titular de la secretaría Salazar Zoni, quien denunció que respondían a intereses partidistas. Además detectó deficiencias en la formación de los elementos policiales y sostuvo que la academia de policía es una institución meramente teórica y sin prácticas reales. Hacia marzo pasado, mencioné el informe, los cadetes egresaban sin haber efectuado un solo disparo de arma de fuego. Por otro lado, el exsecretario indicó que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 de León, que forma parte del programa Escudo, es un elefante blanco que no cumple con las funciones para las que fue creado. El citado diagnóstico fue entregado a Bárbara Botello en marzo de 2014, pocos días después de que Salazar Zoni ocupara la titularidad de la secretaría, misma que fue abandonada por el general Miguel Pizarro Arzate. Sin embargo, antes de dejar la secretaría, Salazar Zoni propuso abordar la problemática de inseguridad de manera integral. El exservidor público permaneció únicamente cuatro meses a la cabeza de la institución. En un inicio, Botello Santibáñez aseguró que fue separado del cargo por improductivo. Sin embargo, recientemente la presidenta corrigió y refirió que fue cesado por misógino. Francisco Javier Aguilera Candelas, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal, fue designado como el sucesor de Salazar Zoni. Este es el tercer secretario de Seguridad Pública que ha tenido la actual administración municipal. De acuerdo con cifras del propio municipio, de junio a septiembre, ya con Aguilera Candelas al frente de la secretaría, en León se presentaron 61 homicidios dolosos. Apenas la semana pasada, un conjunto de organizaciones civiles locales exhibieron un video que muestra cómo elementos de la policía municipal deciden de manera voluntaria no arrestar a los delincuentes que perpetraron un robo la madrugada del 27 de septiembre pasado, esto a pesar de haber sido testigos del ilícito. Zona Franca.